No puede faltar verdad cuando vamos a otro país. Cerveza de Tailandia. Cerveza de Tailandia. Es la primera vez. Shin Ha. Tienen como tres marcas populares y una de estas es Shin Ha. Así que vamos a probarla por primera vez. Adelante Yohi. Viva México cabrones. ¿No es Tailandia? Viva Tailandia cabrones. ¿Qué tal sabes? Sí rico. Una porque no sabemos qué tal. ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Cuál es normal? Yo tengo una Heineken. Heineken en Tailandia pero... Ah, traidora. Traidora. Soy una traidora. Ok. Me gusta más. No sé. Bueno, tú no sabes muy rica. Está muy bien. ¿Y cuánto nos costó? 80 baht. 80 baht como... 2.5 dólares. 2.5 dólares más o menos es lo que cuesta. Ok. Eso es todo por hoy. Espero que les guste nuestro video. Suscríbanse. ¿Y qué? No está al canal. Y dedo arriba y deja comentario. Ok. Muchas gracias. Adiós. Adiós.